7 y 21 minutos de la mañana. Bueno, a esta hora, mientras logró retomar el contacto y despedirme, como se debe Luis Bernardo, el presidente de Digitel, vamos a esta hora a conversar con Rodolfo Ruiz, abogado aeronáutico. Pensaba que nos íbamos a ir a Chile porque también tenemos un corresponsal allí para que nos cuente la situación con respecto a las operaciones aerocomerciales. Lo primero es si realmente este ha sido, digamos, un NOTAM que ha enviado el INAC, si efectivamente se han suspendido las operaciones aerocomerciales desde Asia República de Chile. Eso lo digo porque también hay otra de las líneas aéreas que aún ha dicho que hay que esperar la comunicación oficial del INAC. ¿Qué información tiene Rodolfo Ruiz con respecto a este tema? Rodolfo, buenos días y bienvenido. Hola, Shirley, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, sí, en efecto, ayer circuló por redes sociales un screenshot de un NOTAM, mediante el cual se suspenden los vuelos directos a Venezuela, suspenden los vuelos directos entre Chile y Venezuela. Sin embargo, es importante acotar, como bien lo dices, de que hasta el momento ni el Ministerio de Transporte, ni el Ministro de Transporte, ni el INAC, como Autoridad Aeronáutica Venezolana, han, digamos, se han pronunciado de forma oficial al respecto y han emitido ningún comunicado. Además, que llama la atención también de que, luego de que la noticia circuló ayer, yo verifiqué inclusive el NOTAM en los portales internacionales, ¿ok? Y el NOTAM no está disponible. Entonces, observo del screenshot que circuló que solamente se publicó un NOTAM clase C y no un clase A. Los NOTAM clase C, pues son de distribución nacional. Quizá a esa razón, ¿ok? Obedezca el hecho de que el NOTAM no puede visualizarse en los portales internacionales, porque no es un NOTAM clase A y por esa razón entonces solamente fue de distribución nacional. Sin embargo, lo prudente, de hecho, la única aerolínea en este caso que opera la ruta, creo que tampoco ha emitido un comunicado oficial. Entonces, bueno, como siempre, la recomendación es a tener prudencia con respecto a esta noticia. El comunicado oficial de las autoridades, pues creo que es importante para obviamente tener certidumbre al respecto, pero bueno, asumiendo en todo caso, asumiendo de que la noticia es en efecto verdadera y que se suspendieron los vuelos entre Venezuela y Chile, bueno, obviamente es una noticia que sin duda afecta a pasajeros que tenían vuelos programados hacia ese país y reduce de alguna manera, pues, la conectividad aérea de Venezuela con el resto del mundo, en este caso con el sur del continente, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que según la imagen que circuló ayer, el NOTAM tendría efecto hasta el 25 de diciembre de este año, es decir, sería por tres meses, ¿ok? Pero bueno, tengo que esperar entonces el pronunciamiento oficial por parte de las autoridades para saber a ciencia cierta cuál es el alcance y el objetivo de la medida. La ruta actual, ¿no? A Chile, ¿cuál es la frecuencia de vuelo y cuántos pasajeros podrían verse afectados? Y quiero dejar claro, esto es algo que circuló en las redes sociales hasta ahora, el INAC, igual vamos a revisar si al menos ahora 7.25 o el Ministerio de Transporte se ha pronunciado al respecto, no hay por ahora ninguna comunicación oficial, así que todavía no se sabe si realmente se ha dado esta suspensión. Pero en todo caso, si se suspende o no, la pregunta es, bueno, ¿cuántos pasajeros podrían quedar afectados, no? Mira, yo entiendo que había una frecuencia semanal, operada por un solo explotador, por un solo operador. En este caso de Venezuela no había aerolíneas chilenas operando la ruta, por lo tanto, pues bueno, estaríamos hablando de una capacidad aproximada mensual de unos quizá 500 asientos. Más o menos, pues ese sería el número, sin embargo, no tengo números oficiales ni estudios estadísticos al respecto, pero estimo que más o menos por allí estaría la oferta de asientos que estaría afectada hacia ese destino, ¿no? Con Chile estando suspendido, asumiendo, pues como dije al principio, de que la noticia es en efecto verdadera, sería el cuarto destino con el cual Venezuela rompe relaciones aerocomerciales desde el evento electoral que tuvo lugar el 28 de julio de este año, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que sean medidas temporales y que, bueno, pronto volvamos a tener la conectividad que habíamos recuperado durante los últimos tres años y, bueno, que costó bastante esfuerzo, pero que habíamos inclusive experimentado boletería a un precio bastante accesible para los pasajeros, como pasa hoy en día con España, por ejemplo, que la misma oferta ha disminuido los precios hacia el país europeo, hacia España, a precios que antes eran difíciles de conseguir, estamos hablando de precios de 600 dólares y de vuelta, entonces, bueno, obviamente, esperemos que lo mismo suceda con estos cuatro destinos, con los cuales Venezuela cortó relaciones comerciales, aerocomerciales, en este caso, luego de las elecciones presidenciales. Ahora, más allá de esta imagen que se difundió, aquellos que están vinculados con el sector, ¿recibieron ese notam? No te escuché bien. Más allá de esa imagen que circuló en las redes sociales, la pregunta es, las personas que están vinculadas al área aeronáutica, ¿recibieron ese notam? Bueno, a nivel nacional entiendo que algunos sí lo recibieron, yo no he podido verificar, pero si es de circulación nacional, debieron haberlo recibido, pero internacionalmente el notam no está disponible, ni en el portal de la OASI, ni en el portal de la Federal Aviation Administration, y bueno, hasta ayer, obvio, no habría que revisarlo hoy, sin embargo, ayer inclusive la página de la OASI tenía algunos problemas, quizá esa sea la razón por la cual el notam serie A no está publicado, sin embargo, hoy haré una nueva verificación para ver si en efecto se publicó el notam serie A con esta noticia, en cuyo caso se oficializaría que en efecto están suspendidos los vuelos hacia Chile. Bueno, el estatus al menos de esta conversación, y según estoy revisando también la cuenta del INAC, el portal, no hay información con respecto a este tema, este notam, todavía no hay una comunicación oficial si efectivamente se han suspendido las operaciones aerocomerciales desde Asia, Chile y Venezuela. Te agradezco mucho Rodolfo Ruiz, abogado aeronáutico, creo que será importante también conversar con Chile, a ver si desde allá han recibido algún tipo de notificación, y bueno, también ver la frecuencia de vuelos, si está planeado esta semana que salieran vuelos hacia Chile, bueno, cuál es el estatus, ¿no?, de aquellos pasajeros, efectivamente salió el vuelo, no salió el vuelo, creo que será también importante para levantar la información. 7 y 29, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.